¿La batería es de acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes ver la mujer? ¿Qué? Bienvenidos a la Casa de Chaca. Estamos con Matías Castañeda. Aplausos de Felipe. Gracias, Felipe. Grande, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Bien, bien. La verdad, bien. ¿Feliz de verme? Tempranito. Contento siempre de verte. Yo estoy feliz siempre de verte. Te considero un amigo. Yo también. Te quiero mucho. Viste que los amigos no se tienen que ver todo el tiempo. No precisa la frecuencia, la amistad. Hay un código que está implícito que lo manejamos los que somos amigos, que nos vemos tres o cuatro veces por año. Igual me encanta el que inventó el concepto, que la amistad no precisa de la frecuencia porque es, obviamente, una persona que no le da bola a nadie. Muy vago emocionalmente. Pero inventó la frase y quedó bárbara y después la usamos todos. ¿Sabés quién creo que es? ¿Quién? Iorio. Me encantaría que sea él y no Dolina, porque siempre termina siendo Dolina el que inventó esas frases. Y después le preguntan a Dolina y Dolina dice, no, la verdad que no, no lo dije. La verdad que estaba leyendo la revista Viva y se me ocurrió en una entrevista y como todo lo que digo parece genial, digo yo que todo lo que hace un hombre es para conquistar a una mujer y me lo atribuyen a mí. Sí, y me dice, ay, qué mil veces que no. Y todo lo de siempre, ¿no? Una peor, de todas las personas que alguna vez entrevisté, el peor es Dolina. Porque si se te pone de culo, no hay forma de remontarla. ¿No le podés entrar? No, y él decide que la nota no va a funcionar y no funciona. A mí me pasó hace poco con Moreno. Él la vi. Vino acá y... Viene la nota, está tu hermana acá. No, en esa fue en otra nota, creo, con Malatón. Ah, con Malatón fue él. Con Malatón. Viene con Moreno, que vos fuiste... Sí, la vi las dos. Y Moreno es como que, viste... Te tomó de punto. Cuando te tomó de punto, cagaste. Qué difícil, boludo. Encima, ¿sabés qué? Para mí que... Yo no es que banco a Moreno porque lo vi en YouTube. Lo banco a Moreno porque mi viejo tenía una inmobiliaria. La unidad básica de Moreno la compró y yo a él lo miraba esto y el otro. Y vino acá y nos llevábamos bien. Pero sí, estaba de culo el tipo. Una que no le gustó y ya está, se terminó. Ya está, se terminó, no le gustó la luz, pero... Igual la manejaste bien porque hay otras entrevistas que ha hecho Moreno donde se le pone de culo y no salía. Y se terminó. Y se terminó, de verdad. Te ponen punto y empiezas a decirte progres, cuando te empiezas a decir progres perdiste. Escuchame, vos inauguraste la discusión de los progres. Yo eso le quiero decir a la gente. Para mí sí, el año 2013 duro de domar o 2011. Pero no de los progres, vos hacías la crítica generando el estilo exquisito del panelismo. Una cosa, boludo, una cosa es sentarse... Y no me llaman ahora. Y opinar. No importa. Ok. Para vos yo soy bueno. Sos el mejor. Bueno, a mí no me llaman. Me volví a llamar Flavio nada más. Así que tranquilo. No tiene nada que ver. Para mí vos sos excelente en el panelismo y me parece muy loco, obviamente, que no tengas tu rol porque inventaste un género que es... Yo te digo algo que está bien, te hago la crítica que quiero, te hago sentir mal y te saco del status quo. ¿Cuándo me pasaba? Cuando te veían duro de domar y hablaban todos a favor de Cristina y vos decías... Está todo bien con Cristina, pero no puede no arreglar con Moyano. ¿Me entendés? Y bueno, porque Cristina se equivocó. Pero en esa época era muy difícil decir que Cristina se equivocó en un programa como duro de domar. Eso es a lo que voy. Bueno, nunca problema. ¿Nunca sentiste miedo de hacerlo? Al contrario. Creo que es un deber cuando vos opinás algo decirlo. Porque las críticas para mí son constructivas, digamos. No es que quería que el gobierno se termine, que gane Macri. Claro. Justamente, quizá también estás... Lo que quería era que se den cuenta que estaban cometiendo errores para no perder las elecciones. Entonces, si alguien se enoja por eso, directamente ya es. ¿Sabés lo que pasa? Me parece que también hay una orquesta armada de... Che, acá no venimos a intentar cambiar las cosas. Acá venimos a cumplir. A decir lo que hay que decir. Y nada más. Y te comes el viaje ese de querer ser un poquito revolucionario. Pero el problema con eso también es que el programa sale malo. Porque si todos opinan lo mismo, no hay debate. Y si no hay debate, no hay interés y no te quedás mirando. Y si vos decís culo y yo digo tetas, también es muy evidente que yo lo estoy diciendo porque vos dijiste culo, ¿me entendés? Claro. El caso de Moreno, que nombrabas recién. Para mí es interesante porque para mí es un gran panelista. El problema es que él es un dirigente político. Entonces, los que deberían ser los buenos panelistas son los periodistas que están ahí. Y sin embargo, el que genere el conflicto, la discusión, el debate, es un tipo que en realidad debería estar ahí para... No para discutir con los panelistas. Es raro también eso. Es un poco raro porque también el... Porque aparte siempre tiene razón él. Porque él estuvo ahí y vos no. Entonces, es como discutir con Ruggeri y que te diga... ¿Vos sabés lo que pesa la Copa del Mundo? No, no sé Ruggeri. Entonces, ahí perdiste la discusión. Más allá que no tengas razón. Claro. ¿Vos sabés lo que es entrar a un vestuario? No tengo idea. ¿Vos sabés lo que ponés en la media? No, jamás. Entonces ganó la discusión, aunque no tenga razón. Arcucci capaz que tiene razón, pero pierde la discusión porque Ruggeri entró a un vestuario. Por eso creo que hay que ir un poco en contra del periodismo a Zetilla, viste. O sea, hay periodistas que se arman justamente su propia Zetilla. Estoy tomando café hoy. Ok. No te lo quiero despreciar. No, no pasa nada. Pero estoy tomando café. Vos estuviste en esa época... ¿No podés mezclar café y mate? Me sube la velirruina. Ok. Me pongo como loco. Empiezo a cabecear las paredes. Me recuerdo de esa época. Son las 12 de la mañana. Le avisamos a la gente. A mí me la sube. Que lo van a ver después y quizás a la trasnoche. O no lo va a ver nadie. Que no lo vean. No importa. Está hecho para nosotros. Todavía no lo tomé. Perdón. No, no pensé que lo había dejado. ¿Cómo es laburar en Futuroc siendo el principal objetivo de destrucción comunicacional de un gobierno? Futuroc es el principal objetivo de destrucción del gobierno. No tengo dudas. Mirá. Es un lindo lugar para laburar Futuroc. ¿La pasás bien? Sí, sí. Podemos decir lo que queremos. Incluso a veces, contraintuitivamente, capaz decimos cosas que a la oyentada no le gusta y se arman buenos debates. Pero no, la verdad, total libertad. Están las dos personas más contraculturales de la Argentina. ¿Cómo quiénes? Julia Mengolini y Mariana Pichot. Además de muy talentosas, son personas que siempre generan discusión y que son elegidas también. De hecho, cualquier cosa que hacen son training topic. Y son porque... El otro día lo estaba diciendo en una reunión que tuvimos que... Yo digo, que cosa no pasa nada. Julia dice algo, aunque sea lo más normal del mundo. Sí. Y durante un día se está discutiendo su nombre en las redes sociales. Y dice, hay que darle de comer a los chicos que tienen hambre y hay gente puteándola. Y hay gente puteándola. No, y aparte, ella sube los videos, nosotros también subimos los videos, pero ellas la escuchan, le hacen el recorte, la suben a las redes, la sacan de contexto. ¿Por qué crees que es eso? Porque es mujer primero, me imagino, ¿no? Eso. No por ser el discurso... No, no, no. Pero, por lo general, las mujeres son training topic. No solo Male y Julia, Nati Jota. Ni siquiera por la ideología. Claro. Por lo general, los varones dicen, cose, no pasa nada. Salvo Flavio, nuestro amigo. Claro. Que es una persona que genera discusión y es training topic muchas veces. Pero después, por lo general, son varones. Son mujeres las que son tomadas de punto para bien o para mal. Pensar que Cristina, por ejemplo, política... No, Cristina misma, claro. Ella hablaba e incomodaba. También se replica de una situación totalmente cotidiana. Que el que lo niega es porque... Nada. No entra ni a las redes. Si vos te fijás en las redes, por lo general, las discusiones son alrededor de mujeres. No sé por qué es. Sí. Pero seguramente... Vamos a llevarlo a la casa. Hay una reunión y una mujer habla y grita de más. Es una loca. Exacto. Un hombre grita e impone autoridad. Es así. Es la verdad. Por más de que uno quiera no meterse en esa agenda de feminismo, no feminismo, todo que el otro, hay cosas que son tangibles. Después podemos vivir en internet opinando a favor o en contra. Pero es la realidad. Cuando una mujer quiere poner una idea, es criticada. Malena Pichot fue criticada hasta el fondo y sin embargo fue recontra revolucionaria con su producto. En parte, yo siempre digo lo mismo. Malena Pichot siempre termina teniendo razón. Ajá. Lo dice de una manera muy Malena Pichot. Eso genera discusiones, por supuesto. Ella sabe que hace eso y lo usa a favor de ella. Pero por lo general, cuando vos dejas pasar el tiempo, al final, siempre tiene razón Malena Pichot. ¿Y eso es lo que vale? No, no sé si es lo que ella busca, pero nada, se la discute y al final tiene razón. Entonces, ¿para qué la discutiste? Esa sería mi pregunta. Y también está la extremada y la extremadamente disfrutable condición. Pero bueno, ella es una artista también. Exacto. De poder disfrutar lo que hace. Sí, no sé si lo disfrutan. Lo hacen, lo hacen. Yo me imagino que cuando te putean todo un día en redes sociales, no sé si elegís hacerlo o elegís que se hable de vos. No, pero voy al producto. Cualca es algo disfrutable. Esa es la más talentosa de todas. Es un artista. Si vos no entendés el código y no podés disfrutar de eso en el momento y después, eso es un drama. El mejor lugar de e-commerce es Nexoflex. Ellos se ocupan de mandar tu paquete al lugar. ¿Qué necesitas en el momento y en el tiempo exacto? Toda la ingeniería la tienen en Zona Norte y Capital. Contáctense en la página www.nexoflex.com.ar y me dicen. Pero creo que no va a haber quejas. El Pipa es el número uno y la gente de Nexoflex apoya la casa de Chaca porque tenemos mucho que ver. Nexoflex, pibe. Y aparte te digo algo más. Ponele, yo estoy de acuerdo encima con Male, pero ponele que no estuviese de acuerdo. Es un artista. Obvio. No se discuten los artistas. Yo creo que es igual. Los grandes artistas. Si dice Calamaro algo que no nos gusta. Yo lo dejo pasar, tenés razón. Luis Andrés, perfecto. Que diga lo que quiera. No me importa si está acertado lo que dice, si se equivocó. ¿Qué me importa? Es Andrés Calamaro. Si Charlie saca el disco que sacó. ¿Qué me importa? Pasa. Yo elijo no escucharlo, pero de última, el que lo quiere escuchar, que lo escuche. ¿Qué opinás de que se pone solemne con que Charlie haya sacado su último disco? Yo no hablo del tema. He tomado decisiones en mi vida, que es, quizás sea negativo para mi rol de periodista, pero si hay algo que sé que no me va a gustar, no lo escucho directamente. Perfecto. Por ejemplo, Catrell y Paco Moroso. ¿Vos sabés que no te gusta? Sabés que no me va a gustar. Entonces no lo miro. Estás equivocado. Porque si lo miro, después me voy a decir, es una mierda, no sé qué. Entonces prefiero que los chicos hagan lo que quieran. Es de viejo choto decir que algo no te gusta porque no lo entendés. Bueno, pero está el género de la crítica también. Sí, pero yo nunca lo hice ese género. Porque vos sos... ¿Cómo voy a criticar a un artista? Si yo soy un periodista, no tengo habilidad para hacer nada. ¿Es un estatus inferior al artista? Por supuesto. Salvo que seas un periodista Cherqui Vialo. Yo qué sé que... Cherqui Vialo compite con... Sí, sí, porque es un artista de la palabra. Eso me gusta. ¿Quién es más un artista de la palabra? Víctor Hugo. Totalmente de acuerdo. Más allá de las ideologías. ¿El gordo de la nata? Es la nata. La nata. La nata es... Genial. Ahora se... Viste... Está ahí. Eh... Dolina. Dolina. Dolina igual para mí un poco menos. No tenés a Dolina. No, no tengo nada contra él. De hecho, me encanta a Dolina, pero... Eh... Es un entretenedor, ¿no? Es un periodista, Dolina. No, es verdad. No es periodista. Además, además tiene sus dotes de artista. Es como una mezcla de todo. Sí, es una... También, es un artista. Bien. Más que un periodista. Por eso, yo lo pondría en otro lado. Igual se cayeron, viste, los periodistas que tienen el don de la palabra. No existen más. No existen más. No existen más. No por hablar mal de Pablo, eh. Pero él tiene un rol... ¿Pero ya que está? Pero no, no, no. ¿Ya que está? No tengo nada en contra de él. Pero digo... El rol ese de... Yo hablo para picantear y me pongo en una vereda y de esa vereda no salgo porque es ahí donde está mi quintita. Y a mí me cuesta. No digo que esté mal. No digo que esté mal. Digo... A mí me atraen otras cosas. Es como con la música. O luego recién dijiste... Caterina y Paco Morso sé que no me va a gustar. Para mí, error. Porque vos sos popero. Sí, pero yo escuché un poco y no, no me gusta. No te entró todavía. Ya sé que no me va a gustar. Dejame un rato. ¿Viste cuando aparece un clip? Un clipeo ahí. ¿Está mal hecho eso? Bueno. Puede ser. Está mal intencionado además. Es peor. Bueno, pero volviendo... Pero igual, no tengo nada contra ellos. Me parecen súper talentosos. Yo qué sé. Mis sobrinos, que tienen la edad para que les guste Caterina y Paco Moroso, los aman. Son buenos. Aparte son buenos músicos. Exactamente. Hay un diferencial ahí. Exacto. Una vez vi, no sé si lo viste alguna vez, en Pandemia Futurock hizo unas sesiones, como una especie de mini shows. Vi algunas. Hizo una de Juana Molina. Con Catriel. Y Catriel entra y toca la guitarra eléctrica, que era algo que yo no lo tenía Catriel, porque yo lo pensaba como un rapero, como un hip hopper. Y el pendejo la rompió toda. Y dije, ah, bueno, pero este pie es un músico del carajo. Elige hacer eso. Pero podría estar haciendo una banda de rock and roll tranquilamente. Bueno, también tiene su proyecto de heavy metal. Eso no lo escuché. Que lo ha sido paralelamente, bueno... Pero más allá de eso, no es que estoy hablando mal de ellos. Yo digo, si es algo que ya sé que no me va a gustar, elegí en este último tiempo no escucharlo. El del disco de Charlie tampoco. ¿Te pasa con la política eso también? Los temas de Lali Espósito. A lo largo del tema de Lali Espósito decidí no escucharlo. Decidí no escucharlo porque quiero que me guste. Yo quiero querer a Lali Espósito. Sí, sí. Quiero amarla. Entonces me pasa... Encima que tenés... O sea... Yo la amo a Lali. Pero bueno, después escucho las canciones y no me gustan. Entonces prefiero no escucharla y seguir amándola. Pero daba los dos huevos con que a vos te gustaba Lali. Porque encima sos pupero. Sí, yo escuché todo. Todo lo de Lali lo escuché todo. Pero le cuesta. El último tema no lo escuché. Fanática. No lo escuché. Porque tengo ganas que me guste. Tenía ganas de ser bueno con Lali. Yo soy bueno con Lali. Sos muy bueno con Lali. La amo. Es la más carismática persona que habita en la tierra en este momento. Además en el medio está Pedro. Además que a Pepe lo amo con toda mi alma. Es un tipazo y aparte es amigo. Y me pone muy feliz su relación y los veo y... Amo a Lali Espósito también. Pero bueno, me pasa eso. Capaz que no es el estilo de música que más me guste. Yo repetí varias veces que sos popero. ¿De qué sos popero? Mal. Bueno, históricamente a mí me pasó cuando... No sé si es el caminito correcto. Pero cuando yo iba al colegio Lugano, década del 90, todo había sido tomado por el rock chabón. Y el rock chabón es bueno. A mí no es que tengo algo en contra de rock chabón. Pará, vos tuviste la cuna de Viejas Locas, Lugano de los 90. Sí, de hecho Viejas Locas tocó en mi colegio cuando no existía Viejas Locas. No había salido ni su primer disco. Y Viejas Locas tocó en el salón de actos del marista de Lugano. Antes de que ellos sean Viejas Locas, digamos. Antes de que el Piti sea el Piti. Exacto. ¿Vos no lo conocías al Piti? No, de hecho tocó en el salón de actos y no fui. Bueno, era chico, yo imagino. No, está bien, pero del barrio no lo conocía tampoco. No, pero bueno, las pintadas de Viejas Locas en Lugano eran como los Jóvenes por Dioseros, que también hay de Lugano. Claro. Todo era Jóvenes por Dioseros y Viejas Locas. Y me encantaba, me encanta el rock chabón. Soy fanático de todas las bandas, digamos. Me gustan. Pero en un momento, si vos sos de Lugano, por ejemplo, a mí los redondos. Sí. En un momento decidí que no me gusten más. Porque, ahora, vos pones cualquier tema de los redondos y me los sé de memoria. No es que yo no quiero, no me gustan los redondos porque no los escucho. ¿Viste que es la típica? ¿Vos por qué no escuchaste los redondos? No, sí, boludo. ¿Cómo no vas a escuchar los redondos en los 90 en Lugano? Imposible. Abrís una puerta y está sonando un tema. Es la banda de sonido de Lugano. Yo me fui a Córdoba en séptimo grado, séptimo grado. No, quinto año. Séptimo grado nos fuimos todo el viaje a Córdoba con el colegio, escuchando La Mosca y la Sopa que acababa de salir. Acababa de salir, año 90, 91, La Mosca y la Sopa. ¿Quién te va a medir el aceite de ricoterismo en sangre? Pero no, que en ese momento se escuchaba el disco completo. No era que escuchábamos un poco de Amor Francés y nada más. Era El Pibe de los Astilleros, Nueva Roma, Toxitaxi. El disco completo se escuchaba. Era cassette todavía, era lado A, lado B. Escuché toda la vida. Ahora, hay un momento que es 93, 94, para hacer la genealogía del pop, que no es exactamente pop, pero tenía una compañera que era un año más chica que yo, que era fanática de Iliacuriaki y Andeval de Ramas, antes de Chaco. Y era la piba cool del colegio. ¿Viste la típica piba cool del colegio? Sí. Y le gustaba Iliacuriaki. Entonces yo dije, bueno, esto tiene que ser bueno. Y la piba me grabó en un cassette horno para calentar los mares, que era el segundo. El primero es Tuya Juan y eso. Y cuando escucho ese disco, la mina me graba dos temas, porque era un cassette de 90, entonces quedaba tiempo al final, y me graba dos temas basónicos, de Pasto. Viscaso. Y me graba un tema de Espineta, de Espineta Jade, que se llama Resumen Porteño. Lo conozco. Temazo. Ricky está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina. O sea, ¿escuchaste eso después de escuchar Nena me gustas así de Viejas Locas? Claro. Ahí un trá. Igual en esa época era el primer disco de Viejas Locas. Estoy hablando de 93, 94. Intoxicado. Entonces era Eva, No te vas a con Adán. Esa etapa de Viejas Locas. Y yo ahí dije, bueno, a mí, para diferenciarme, te soy absolutamente sincero, uno es adolescente, busca su personalidad. Como en duro de domar. Me voy a hacer alternativo. Acá nadie es alternativo. Y tenía un compañero que se llamaba Green, Guillermo, le mando un beso a Guille, que era el único que le gustaba a Babasónicos. Entonces éramos los únicos dos. Y me acuerdo que un día nos rateamos y nos fuimos a ver a Babasónicos. Estábamos hablando del trance zomba. Otra banda la que soy. A ver, con la misma esencia hoy, pero digo... Igual me gusta más esa parte que el actual. Sí, a mí muchísimo más. Dame los primeros cuatro. Mezclaron lo alternativo con el barrio, con el pop, y hasta muchísimas cosas que se usan hoy en el dance, perdón, en el house, y otros géneros. Hasta Miami, para mí es la mejor banda de la Argentina. Infame también. Infame es la conservación. Pero es otra cosa ya. Es el germen de lo que va a ser después de Babasónicos. Una super banda exportable a países como México, Colombia. La amo. No estoy hablando en contra. Ahora, los cinco primeros discos de Babasónicos son... Porque hay que ser, escúchame, hay que ser rolinga Lugano, pero hay que ser alternativo Lanús. De eso se trata. Ahí está el tema. Y a vos te tocó ser alternativo en Lugano, y dejaste de lado un rato a los redondos para entrar en el ejemplo. Pero, y de ahí explotó. Claro que, en realidad, no es pop eso. Pero digo, para esa época era pop. Escuchar, yo qué sé. Explosión en mi barrio. ¿Es verdad? Porque a mi generación no le importa su opinión. Sí, claro. Porque a mi generación... Mutaña de agua. ¿Qué banda, boludo? Y eso es el segundo. Perfume Tarsino. Pero cuando saca el tercero, que es Duopádromo, yo dije, estamos en presencia de algo absolutamente mutante. Ese disco es espectacular. Es espectacular. Ese disco... No sé si lo hablamos. Ese disco es espectacular. No tiene sentido. Giva Baby cambia siete veces de melodía. ¿Te rompe la cabeza? Va, yo me rompo la cabeza. Pensando en la puta madre, lo tienen que remasterizar esto, porque hoy lo escuchás y justamente es actual, completamente actual. A ver. Sí. Igual a ellos no les importa esa época, digámoslo. Hoy la bastardean. No sé por qué. No, no sé si la bastardean, pero por lo menos no la revisitan. No, es más fácil hacer una banda de guitarra, bajo y batería y se terminó. Y es lo que la gente quiere escuchar. Y está perfecto. Pero vos escuchás Babasónica, cuarto. Es heavy metal. Sí, es heavy metal. Siete Virgen de Descalzas, Egocripta. Las letras, además. What the fuck. Después cuando pasa a la época de Rubí, Perfume Casino, mezclando a Sandro con Bossa Nova y haciéndote ir de un lado para el otro. Bueno, ahí estamos hablando de músicos. Es lo mismo que hicimos con Paco y Catriel. Entra el pop en tu vida, termina la secundaria, periodismo. Pará, y ahí te falta la otra parte. ¿Qué? Que yo me engancho con los temas de las pibas de MTV. ¿De las VJs? Sí. Alanis Morissette fue para mí lo más grande. Muy grosa Alanis Morissette. ¿De acuerdo? Cuando llegó Miss Jagged Little Pill, que dije, ah no, esto es lo que me gusta de verdad. Y me hice fanático, no solo Alanis Morissette, sino que ahí empecé a recorrer el conjunto de mujeres enojadas con sus padres y sus novios. ¿Qué más como zombi? Claro, bueno, Cranberry. De hecho, tengo mi gran amigo del colegio, Luciano, es también guitarrista, músico. No vive de eso, pero es el mejor guitarrista rítmico que vas a escuchar en tu vida. Y él era muy de esto, era fanático de Roxette. Sí. Entonces él ya tenía esa veta más popera. Yo también, todo el mundo era fanático de Roxette, podemos confesarlo. Acordate que existían los gustos ocultos en esa época que hoy no pasan. Total. O sea, vos llegabas a tu casa y quizá te picaba un temita de bandana y no lo podías escuchar. Yo sí, a eso es lo que voy. Ok. Yo siempre me cagué en eso, pero de chico. Fuiste para el frente con eso. Entonces yo escuchaba todo eso. Y bueno, la cosa es que me hago fanático primero de Alanis y después entro por todo. Entonces Britney la amé de entrada. Había un montón de minas que ahora ya no existen más. Estábamos todos recontra enamorados de Britney. Tracy Bonham, Merit Brooks. Había un montón de minas que cantaban tipo Alanis. Bueno, posterior Cristina Aguilera ya mezclando los dos géneros, siendo un poquito más mainstream. Y me hago fanático de Tori Amos. No conozco Tori Amos. En una entrevista que le hacen a Alanis Morissette, ella dice que su gran héroe, bueno, tiene dos grandes héroes. Una es Kate Bush, que ahora se puso de moda últimamente. Crack. Crack total. Y Tori Amos. Y yo no sabía quién era Tori Amos. Entonces, este amigo, Luciano, se compró el primer disco de Little Airquakes, Pequeños Terremotos. Mucha data estás bajando. Y yo le dije, disculpame, en ese momento vos comprabas el disco Musimundo, lo grababas y lo devolvías. Y después te quedabas con uno grabado en cassette y el otro... ¿Te acordás el precio de los discos de esa época? 18 a 20 dólares, pesos. 18 a 20 pesos. Después bajó el precio, ¿te acordás? No, estuve más o menos ahí. Ah, pará. Yo recuerdo época de los 2000... Capaz que se devolvó la moneda y quedó el precio ahí. Los viejos eran más baratos. Claro. Los viejos estaban a 9,99 Musimundo. El disco ese hizo 57. Ese hizo 2009, 57. Era muy caro. El Black Ice. Eh, no. De Razor's Edge. De Razor's Edge. Que ya era del 2000. Creo que estaban más baratos los viejos. Pero ustedes los copiaban. Ya, había más baratos, sí. Entonces él se compra ese y le digo, lo vas a grabar. Y me dice, no, no me gustó. Y yo le digo, bueno, déjamelo. Porque tenías una semana para devolverlo. Déjamelo el fin de semana. Lo escucho, me grabo las canciones yo. Y después te lo devuelvo para que vos lo devuelvas. Así, imaginate el gráfico cultural que había. Esto es una locura. Pues claro, no había Spotify. Hoy lo escuchás directamente en Spotify. Y me grabé tres temas de ese disco de Tori. Que me volvieron loco. Y después los escuché a repetición. Porque no tenías tanta música como ahora. Lo que tenías, lo escuchabas hasta que lo desgastabas, ¿no? Por eso quedés tanto a los temas que escuchaste de chico también. Claro. Porque era lo único que tenías. Lo sabés de memoria, todo de las inflexiones. Por supuesto. Bueno, me grabo Winter. Me grabo China. Me grabo Mia Negan. Todos del primer disco de Tori. Y a partir de ese momento me hice fanático de ella. Y empecé a comprar todos los discos de Tori Amos. Y los singles, todo. Me hago fanático de ella. Y durante un montón de tiempo lo único que escuché fue Tori Amos. Y estaba en Lugano escuchando Tori Amos. Nadie más escuchaba Tori Amos en Lugano. Jamás. Súper especial. Súper especial. Eso está perfecto. Sí. Y ahí, bueno, me armé en un grupo cuando aparece internet. Nos montamos un grupo de cuatro o cinco fanáticos de Tori Amos en Argentina. Hasta que me puse de novio con una pibe que me dijo, esto me parece un poco freak. Y estos pibes que son tus amigos son raros. Tenés razón mi amor. Yo ahora lo voy a dedicar todo el tiempo a nuestra relación. Voy a escuchar Biorgio. Es el momento en que escuché ácido argentino hasta que se me pudran los oídos. Yo arranqué más por Alma Fuerte igual. Pero sí. Alma Fuerte es más Easy Listening que Hermética. Me gustaba Biorgio. Me gustaba Biorgio. Me gustaba el primer disco Biorgio. Después de Biorgio tiene una carrera donde ella elige el arte por sobre la música y ya no se puede ni escuchar. Pero los primeros discos de Biorgio me encantaban. Pero no era fanático de Biorgio. Para la cartelería de tu negocio, de tu empresa o de lo que tengas ganas, porque quizá querés diseñar algo para vos, tenés que contactarte con Ruteado Gemme. Acá tenés el Instagram. El mejor precio y la mejor calidad y artesanía. Bien hecho de corazón. Van a interpretar tu diseño y lo van a poner de la mejor manera en el lugar que vos solicites. Hablales de mi parte que te van a atender de la mejor manera. Ruteado GM. Fenómenos totales. Abrazo grande. Escuchaba todo. En esa época escuchábamos todo. Porque yo siempre digo lo mismo. ¿En qué momento yo me sé el disco completo de Jairo, de Silvio Rodríguez, de Alma Fuerte, de Los Piojos, La Renga, Britney y lo que quieras? Digo, cualquier música yo me la sé de memoria. Porque había tiempo también. El tiempo que hoy te quita TikTok, el tiempo que hoy te quitan las redes sociales, el tiempo que hoy te quita el estatus por fuera del trabajo. Era para escuchar música y uno lo hacía de manera compulsiva. Compulsiva. Yo me encerraba a escuchar CDs. Y generaba muchísimo placer. Eso es lo que uno no puede entender viendo o escuchando la música actual muchas veces. Pero tampoco vamos a entrar en ese... No, y aparte de otra época. Lo veía el otro día Emi con los chicos de dos minutos. También tuve una etapa recontra punk. No sé en qué momento pasó todo eso. Porque así como te estoy contando esto. Una época donde yo escuchaba flema, dos minutos, ataque, bien desocupados. Sin ley. Toda la escena del hardcore que había. Había un montón de banda hardcore. Bueno, estaba el otro yo que después terminó muy mal, pero... El otro yo. Se escuchaba mucho. Sí, sí. Yo era bastante fanático. Abre Camino me pareció un discazo. Además sintetizaba todo. Después estaban las bandas que mostraban eso ante el mundo. Como por ejemplo Catupecumachu, que sintetizaba todo y que ya en un momento pasaron a ser famosos. Claro. Ponían la escena ahí arriba. Bueno, ataque fue furor. Ataque fue un furor. El otro día hablaba con unos amigos y le decía... Si Ciro, si vuelve ataque, por más que ataque existe, y toque. Sí. Para mí es una cancha de fútbol hoy. Creo que puede ser. Ataque 77 con Ciro. Creo que puede ser. Por el recuerdo. Sí, sí, sí. Porque son canciones que... Ataque 77... Escuchabas cuando tenías 8 años. En nuestra época, por más de que nos llevamos unos años, era una banda grande. Era la banda más escuchada de la Argentina en ese momento. Cuando sacan Acelo por mí, era la banda argentina. No había una banda que se escuchara más que ataque. Pero esa inercia duró hasta otras canciones. Sí, sí. Hasta mismo hay un disco que no sé si es valorado en su justa medida, que es Antihumano, que es uno de los últimos... Antihumano es el último disco, creo. Es impresionante ese disco. Tiene algunas letras muy controversiales, pero recordemos que la época del punk, ya se estaba empezando a olvidar, y Ataque decide sacar un disco que va al frente como loco. Barredas Güey. Sí, sí. Antihumano. ¿No tiene setentistas ese? Setentistas... Hasta que no te pase a vos, no vas a... Voy a escuchar setentistas... Y setentistas fue anterior al kirchnerismo. Claro. La canción se hizo antes que... Durante. Néstor Kirchner. 2003, creo. No creo que fue anterior. Bueno, pero todavía el kirchnerismo no había inventado. No era, no existía. El setentismo, digamos. Espíritu setentista vive hoy... Era un himno. Era un himno. Al estilo de espadas y serpientes, pero lo loco... Pero igual ellos siempre fueron muy politizados. Bueno, de hecho, él creo que del Partido Obrero. Claro. Y mismo el tiro... El tema este western. Western es el de... El de Favaloro. El de Favaloro. Por eso... Es una canción fea esa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué esperas? ¿Te acordás? Es mega. Es mega. Pero iba al frente la historia. Pero tienen dos discos antes que se escucharon muy poco y son espectaculares. ¿Otras canciones? Esa es de covers. Sí. Pero sacó uno que se llama Amen. Sí. Es espectacular. Buenísimo. Y tiene uno que se llama Un día perfecto. Es espectacular disco. Es espectacular disco. Es espectacular disco. Y tiene uno que se llama Radio Insomnio, me estás haciendo acordar, que es muy bueno también. Ni que hablar de... Es que sacaron muy buenos discos. No. Pero repito, la posibilidad de hacer himnos, canciones que hoy pasados 30 años, donde las aislas se atreven, el cielo puede esperar... La canción más linda de Amor... Hay una bomba en el colegio. Esa es un poco más polémica. No, igual esa no es tan polémica. La que es polémica es la de los pitufos. Sí, no, esa es... Esa es más polémica. Pero hay una que es preciosa, que es una canción de Amor hermosa de barrio, que es... Te vestiste y te acompañé a tu mar el 143. No la conozco. Es verdad. Me emociono. Las fotos de Lili. Vuelve a casa se llama. Divina. La foto de Lili es un cover. Es un cover. Pitches of Lili. Pero, boludo, digo... Claro, que es de otras canciones. Todos íbamos rotando entre distintos géneros y artistas. Sí, re. Y muchos... A ver, era el entretenimiento de muchos. Lo loco es que se generaba cultura a través de eso. Que eso es lo que no veo de las generaciones actuales, que son todas canciones autoreferenciales. Entonces, vos, por ejemplo, tomabas las fotos de Lili y te lo traías y es un cover. Tomabas setentistas y te traías la letra. Tomabas Barrio Obrero Valentina Alcina y para un pibe que era de Núñez entendía la realidad de lo que pasaba en Valentina Alcina. Decía, acá no está pasando lo mismo, pero hay otra Argentina. No, Valentina Alcina, el primer disco de dos minutos. Espectacular. Espectacular. Cada canción está hablando de la realidad social, la de los jubilados, novedades, que está hablando de ese clarimiente. Sí, totalmente. ¿Te acordás? Clarimiente, 15 años de clarimiente. Total. Que era, prendo la radio, lo único que veo a los jubilados, prendo su derecho, yo no sé por qué. El otro día estaba en Vorterix viéndolos y escuchaba novedades y decía... Y lo mismo, Caramelo de Limón. Sí, ese disco tiene otra mujer de ese disco, sí. Sí. Qué lindo otra mujer. Yo que estuve enamorado de cerveza. Cerveza. Las canciones que iban encriptando, después se lo hizo mucho. Arrebato tenía ese disco. Arrebato. Y bueno, Ya No Sos Igual que es un himno. Himno total que también la reversionó trueno, que eso también está bueno, el crossover de las generaciones. Porque es un temazo. Ya No Sos Igual es terrible. Nos fuimos con la música. Él en el cielo abrazándolo. ¡Al policía! Diciéndole... Qué gesto, ¿no? ¿Qué te pasa con Boca hoy? Eh... Yo soy... Voy a decir algo, recontra mil polémico. Sí. Yo lo quiero más a Román que a Boca. ¡Te amo! La estoy pasando mal porque yo quiero que le vaya bien a Román. Yo quería que le vaya bien a Martínez porque quiero que le vaya bien a Román. O sea, ¿lo sentiste como una derrota a lo de Martínez porque le fue mal a Román? A mí Martínez no me importa. No está en el esquema de mis ídolos. Pero yo quería que le vaya bien. Primero me parece un buen tipo. Y después por Román. Yo no quiero que le vaya mal. Yo sé que si le llega a ir mal, un año más le van a hacer una cama. Ya se la están haciendo. Ya está complicado. Pero no lo defendés del lado político sino desde el amor. Las dos cosas. Las dos cosas. Me parece un tipo íntegro. Maravilloso. Yo no sé cómo una persona que no terminó en la primaria tiene la inteligencia que tiene Juan Román Riquelme. ¿Dónde lo aprendió? Yo no sé dónde lo aprendió. ¿Dónde lo aprendió? También hay que empezar a amigarse con un concepto que es que nosotros nacemos con algo. ¿Me entendés? Que Riquelme nació con esa inteligencia, amigo. Terminemos de pensar que eso es solo porque un día comió una almendra con fideos. No, 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 no es todo. Nacemos con algo. Y yo creo que Riquelme nació con eso y también lo trasladaba al campo de juego. No, la inteligencia es total. Es un hombre inteligentísimo. No es casualidad. A veces es aburrido escuchar porque es tan inteligente que dice lo que le conviene en sí y nada más. Tiene un análisis para el discurso terrorífico y otro tipo que en las notas es casi implacable. Es implacable. Nunca cometió un error, Riquelme. ¿En una nota? Nunca dijo algo inconveniente que no quería decir. Yo lo tengo un poquito calado con algunas cositas, pero es jodido. Es un tipo muy difícil. Viste que te pasa como entrevistador seguramente a vos que decís... No, nunca lo entrevisté a Román. No, ya lo sé. Nunca lo vi tampoco. Me encantaría. Bueno, ahora vamos a armar una gestión para que lo puedas conocer. Escuchame una cosa. Sí. Lo amo. Estás enamorado completamente. Sí. Las entrevistas. Hay veces que se tornan muy difíciles. Sí, yo que lo amo a veces no la saco porque es aburrido. Pero no... A parte repite seis veces lo mismo. En el rol de entrevistador, ¿qué le preguntarías? Es muy difícil. No, yo no sé si le haría una nota a Román. Yo sé que garpa hacer una nota a Román, pero sé que no me va a decir nada. Aparte, no lo sacás del gema que él quiere. Él vino a contar esto que tiene ganas de contar hoy. Y si vos le preguntás, bueno, vamos a hacer la génesis. Cuando vos arrancaste que eras un pibe, no, el pibe vuelva hoy. No, no quiere hablar. La única entrevista que para mí es la mejor entrevista que le hacen a Román, que logró eso, fue quizás porque él quería hacerlo. Si no, no lo hubiera hecho. Porque no es que fue mérito totalmente de Fantino. Pero si esa entrevista que le hacen en animales sueltos, ¿te acordás? Sí. 2012, 2013. Que habla de su vida completa, cómo arrancó. Mejor época de Fantino. Sí. Cuando él iba a las entrevistas sintiéndose visitante. Sintiéndose en un lugar incómodo. Sintiéndose en el lugar de estudiante de periodismo. De yo no estoy preparado para entrevistarte. Y ahí jugaba bárbara. Ahí le sacó eso a Darín. No, realmente... Sí, claro. Le sacó eso a Riquelme. Le hizo una enorme nota dolina. Porque él se sentía un imbécil. No sé si te pasa a veces de verte en retrospectiva. Yo analizo mucho... ¿Liverme como un imbécil? No, al revés. A veces me veo ayer y digo, qué imbécil. Al revés, boludo. Verte las cosas buenas. ¿No te pasa? A mí, mira, no me gusta verme. Ok. Pero si me miro no me molesta lo que veo. Tampoco digo qué genio que soy, pero... Hago bien mi laburo. Tampoco soy el pejor ni el peor, pero... Las entrevistas se me dan bien, por ejemplo. Y pues tenés buena charla y sos simpático por fuera, además. Y culto y inteligente. Me salen bien. Me gustan las entrevistas que hago. Tampoco que me quedo mirando mis propias entrevistas. ¿Te imaginas? Me masturbo mirando mis fotos. Me amo el tema de Cuarteto de Verón. No, no me pasa eso. No me amo para nada. Pero... Digo, es un oficio el periodismo. Exacto. Y yo... Hay 150 periodistas. Estaré en mitad de tabla, pero estoy contento, ¿no? Que quiero ser el número uno. No tengo ese... Además, muchas veces es circunstancial. Sí. Pasa algo... Pero prendí cosas, yo qué sé. Eso es lo que me molesta. La gente no prende. La gente que es cerrada en... Yo lo veo a Nicolau Winiaski. Y digo, está todo bien. No te sale a hablar bien. Pero anda el fonaudiólogo, hermano. Hace 60 años que trabajas en televisión. O bañate. Bueno, pero también. O abrochaste el nudo de la corbata. Pero a mí lo que me molesta es que... Pará, boludo. Porque el otro día hizo el editorial de su vida. Quiso putear a mi ley. No, le salió pésimo, boludo. Y le salió como el orto, boludo. No tenés ese talento. No sos irónico. No lo hagas. Apoyate. Apoyate en una imagen. Y decimilé la concha de tu madre y ahí va a salir bien. No lo hagas. Iba a decir, no tiene un amigo que le diga. Y después me di cuenta que obviamente que no tiene amigo. Entonces es casi literal. No tiene un amigo que le diga. No. Es una pregunta. Es una afirmación. Yo sé que los productores de él en su época le decían... Es que para mí hay algo ahí que más allá de eso, ¿no? Que es que... Hace 20 años que estás en la tele. Aprendí a hablar. Yo tampoco sabía hablar. Por eso me pongo como ejemplo. Yo no sabía hablar. Vos llegaste a la gráfica, ¿no? A la tele. Ni siquiera. Yo escribí en un blog. De verga. Pero yo que arranco en la tele no sabía ni hablar. Me trababa solo. Me interrumpía a mí mismo. Me interrumpía a mí mismo. Pero en un momento decidí que si yo iba a trabajar de esto tenía que mejorar. Y bueno, es un laburo. Aprender a hablar es... Igual, boludo, hay algo que no podemos evitar y yo sé que... Tampoco es que soy el más elocuente de los periodistas de la República Argentina. Tampoco tenés que serlo. Pero vos sos un sujeto predicado, yo qué sé. Más o menos. Sí. Prestás atención a tu programa. Escucho lo que dicen los demás. Estoy más o menos informado. Claro. Vistá de tabla. Vistá de tabla. No es que yo soy, no sé, Víctor O. Morales criticando a Buñazqui. Digo, Buñazqui, a mí lo que me da bronca es eso. No su ideología política. Que no se preocupe por mejorar como... Porque además quizá tiene buenas características que no las explota bien justamente por pensar que puede hacer un editorial hablando de Amilei. ¿Por qué quiere ser irónico? No, no es necesario. No es necesario. Me fuiteó a hacer una pregunta buena. Ah, lo que pasa también en el medio, boludo, es que se ha convertido en una casta... Capaz que es un buen tipo. No hay problema con que sea un buen tipo. Igual no sé si es un buen tipo. No hay problema con que sea un buen tipo. Nadie está criticando si es un buen tipo o mal tipo. No estamos hablando de eso. El padre habla mejor que él. Igual hay un momento mágico. ¿Qué? Que es... El padre sí viene de la gráfica. Sí. Y es tipo como muy florido para hablar. Y habla muy lento. Y un día fue el programa de Mirta. Miguel Buñazqui se llama, el papá. Lo tengo visto. Y fue el programa de Mirta. Y nada, con la mesa Mirta, alguien habla, alguien responde, bla. Y Miguel Buñazqui como que hacía sus editoriales ahí. Y Mirta lo miraba y le decía, no te entiendo lo que me estás diciendo. Y no fue una. Fueron como cuatro o cinco veces que Mirta le dijo, no, no, no. Habla más claro, por favor. No te estoy entendiendo lo que me querés decir. Y así fueron como cuatro o cinco veces hasta que le sacó la palabra. Se puede ser tan... A este no lo inviten más. No lo entiendo nada. Se puede ser tan crack como Mirta Legrán. Es la mejor. Se puede ser tan, tan, tan crack durante tanto tiempo. Para mí... No va a existir. Más allá de la ideología, eh. No, completamente más allá de la ideología. Es la mejor. Mejor que Moria, te digo. Para mí. Moria la tengo en un lugarcito especial. Moria es otra cosa. Pero como... Moria tuvo la posibilidad muchas veces de conducir programas de tele. Moria. Y no hacía lo de Mirta. Y no es... Y Mirta es mejor. Para mí... A mí me encanta como conduce Moria, eh. Y Susana... También tiene sus cosas. Pero para mí Mirta es la mejor de todas. Mirta hace periodismo. Bueno, con la edad que tiene. Eh... Hace show. Entiende los tiempos. Nunca tiene una risa de más, boludo. Es quirúrgico el laburo que hace la tipa. Es impresionante. Es maravilloso. Una vez entrevisté a Juan José Becerra. Sí. El escritor argentino. Y aparte tipazo. Y me dijo una genialidad que es... Que en Argentina el periodismo ya no hace la pregunta que hay que hacer. Porque... Por compromisos. Es decir, si vos sos kirchnerista y entrevistás a Cristina. No le vas a preguntar la pregunta que todo el mundo le quiere hacer. ¿Por qué elijo Alberto? Claro. Hacemos una autocrítica. Che, ¿no te da? Entendés. Esa pregunta no se la va a hacer Duan. No. Y al revés. Si va Macri el programa de... No sé. Buñazqui. No le va a hacer la pregunta. Y no encuentro. Tal cosa. Entendés. La pregunta esa nadie la hace. Nadie formula la pregunta que hay que preguntar. Hay una pregunta que nadie formula. Y en ese páramo, en ese desierto, donde el periodismo no hace la pregunta que hay que hacer, Mirta la hace. Y sin estridencia. Y por eso se convierte... No. Esto lo dijo Juan José Becerra. No lo digo yo. Se convierte en la mejor periodista del país. Porque es la única. El concepto es espectacular. Estoy completamente de acuerdo. Porque es la única que le dice a Macri. Che, ustedes no están viendo la realidad. Es impresionante. Y los dejó Juliana Aguada y Mauricio Macri ahí medio... No sabían que hacer. Catatónicos. Fin del gobierno de Macri. Y eso ni siquiera fue una pregunta. Fue una... Bueno, la pregunta impresionante de Mirta, que funda el kirchnerismo para mí, es a Néstor y a Cristina, la gente tiene miedo de que vuelvan los 70. Sí, sí. Igual el... Y ahí para mí, a Cristina Lizol. Ahora van a volver los 70, puta. Ella dice dos cosas. Se viene el zurdaje. Sí, sí, se viene el zurdaje. Y... Y después dice... Igual capaz que un poco de zurdaje nos viene bien, dice Mirta. Esa parte no se la acuerda la gente, pero también dice eso. Jorge Amiconi es el número uno del tango nacional e internacional. Y tiene su show a disposición de nosotros, los comunes, los normales. Contrataciones de Jorge Amiconi al 11, 59, 54, 67, 45. Síganlo en Instagram que van a enterarse de las próximas novedades del varón del tango. Jorge Amiconi de la plata para el mundo. ¡Jorge Amiconi, viejo nomás! Y ahí Néstor le interrumpe y le dice que decir eso es malo porque nos ha llevado ese tipo de expresiones a situaciones muy incómodas en la historia, bla, bla, bla. Como que lo pone en una consideración. Y mirá, esa pregunta a Néstor y a Cristina en la mesa. La pregunta es una afirmación, porque no son preguntas, mirá, son afirmaciones. La de Néstor y Cristina, se viene zurdaje. La de Macri y Juliana, ustedes no ven la realidad. Y la de Milley y Fátima, ustedes son raros. Es terrible. Son tres afirmaciones que expresaron la época. Sin embargo, y la única de eso fue Mirta. Igual, también es la única donde tuvo a todos los presidentes en su mesa, ¿no? Pero porque hizo el mérito antes. Pero son observaciones que definieron en el tiempo histórico. Porque le dijo a ustedes, son raros, no se dan cuenta. ¿Se acuerdan? Milley y Fátima riéndose de un chiste que no existía. Me está cayendo la ficha de que Mirta va a ser una de las fundadoras de la patria en el futuro estudiada. Va a pasar lo mismo que cuando muera, finalmente algún día va a pasar. Cuando muera la nata, algún momento va a pasar. Se los va a considerar de otra manera. Se va a correr la coyuntura histórica. ¿Cómo te caen a vos? ¿Qué te representaron a vos mientras ellos hicieron su ejercicio? Y se va a ver realmente lo que hicieron. Como periodista, la nata, top. Top. Además desde el show y... Y bueno, después tuvo su... Pero muy creativo. Sí, sí, sí. Yo, boludo, estudié periodismo. Es decir, que tenía el chabón. 2006, 2007, él tenía una revista llamada 23. Sí, más buena. Y había una etapa que era por dónde se va la guita del presupuesto en Pozo Negro. Entonces se le ocurrió hacerle un agujero a la revista. Y primero se tenía que ocurrir y después tenés que hacerla. Y troqueló toda la revista con un agujero. Toda. Era la revista 23 con un agujero. Lo googleás y está. Y todas las notas hacían referencia a ese agujero que estaba ahí. Incluso llamó uno por uno a todos los anunciantes para decirle que el aviso que iban a mandar, tengan en cuenta que va a tener un agujero en el medio. Que lo hagan de vuelta. Entonces uno por uno tuvo que llamar a todos los anunciantes. Algunos lo usaron, otros no. Otros quedaron el aviso como estaba con un agujero en el medio. Y otros lo usaron. Distintos anunciantes usaron el agujero como para expresar su pieza de anuncio. El marketing era la crítica. Eso es lo importante. La nota era nada. ¿Por dónde se va la guita del Estado? No le importa nada. Era una nota que no era ni ganchera. Pero tuvo el troquelado. Pero el troquelado hizo que... Es la primera vez en la historia. Probablemente no vaya a pasar nunca más. Porque ya no existe en la revista. Que venga una revista con un agujero en el medio. De punta a punta. De la tapa a la contratapa. Vos veías a tu mujer. Mientras leías la revista. Como los espías. ¿Te acordás que usaron el diario? No, impresionante. Maravilloso. A ver, también hay una creatividad novelística a través del nombre de la ruta del dinero K. Vos decís la ruta del dinero K. O sea... Para bien o para mal es K. Criticame con arte. Dame algo. La morsa. Pero el tema es llevar... La morsa. El tema es llevar eso a la realidad. Y decir... La única verdad es lo que dice la nata los domingos a la noche. Si no entendiste el juego... Tanto para bien o para mal. Voy a hacerte unas preguntas un poquito más baiteras. ¿Está interesante? Para mí es muy interesante la nota. ¿A vos te entretienes? ¿Feliz está bien? Si entretienen los trabajadores es que está bien. ¿Sos sindicalista ahora cómo es el tema? Explícanos. Toda la vida. Hay que saludar a todos, ¿no? ¿A quién? A los trabajadores. Sí, a los trabajadores. A Pablo, a Hugo. Gracias por estar con nosotros. Me encantaría Pablo Moyano, presidente. ¿Te acuerdas cuando Hugo Moyano? ¿Te acuerdas por qué Cristina se peleó con Moyano? Porque quería ser vicepresidente. No, presidente. Bueno, en realidad lo que dijo Hugo Moyano fue año 2013, 2012. CQC, la nota. Un día tiene que ser presidente un trabajador. En River. Y Cristina se enojó y le dijo, ya hay una presidenta trabajadora, yo soy trabajadora. Lo que quiso decir Moyano es un sindicalista. Un negro. No, un trabajador. Todos somos trabajadores. Un negro. Un negro. Vamos a poner presidente un negro, Cris. Y a partir de ese momento Cristina dijo, este quiere ser, es mi enemigo. Y a partir de ese momento que se pelea con... No, con Moyano. Se pelea con la CGT. Y se pelea con los camioneros. ¿Con la CGT? Y se pelea con el tipo... Sí, sí, sí. Pero la CGT no es la cúpula. La CGT son los tipos que están acá en 9 de Julio. Igual hay muchos trabajadores que igual seguían adhiriendo a Cristina. Yo lo que digo, que fue un error político, lo dije en su momento en Duro Domar. Exacto. Arrancamos la charla así. Es un error. El movimiento nacional justicialista tiene que tener incorporada al movimiento obrero o organizado. El MOO. Ajá. Si no está adentro, no está afuera. Si está afuera, ¿qué? Va a haber otro que lo aglutine. Y además... Terminó haciendo campaña con Macri, Moyano. Inaugurando un monumento a Perón. Exacto. Acá en el Bajo. Con la plata de la VL. ¿Y por qué nosotros no hicimos el monumento a Perón? Porque Cristina estaba peleadísima con Perón en esa época. Y Perón era asumir como presidente del partido justicialista. Bueno, entonces no le contemos lo que está pasando. Igual me parece bien eso. Lo que me parece mal es lo anterior. Me parece bien. O sea, la reivindicación está bien porque además compartimos la cuestión cristiana, por lo tanto el perdón es parte de la vida. Pero el monumento a Perón no lo puede hacer Macri. Y bueno. Lo tenemos que haber hecho nosotros. ¿Por qué no hicimos un monumento a Perón? Porque Cristina en ese momento decía que era un viejo de mierda a Perón. Bueno, pero... Y lo llamaban a Dualde. Pero no importa cómo te cae. No importa que si no lo usa vos, te lo usa el otro. Absolutamente. Error político. Entonces vos no usás a Perón y viene Macri, te hace un monumento a Perón y te hace la inauguración con Dualde y con Moyano. No, eso es terrible. Y después te ganan las elecciones. No, eso es terrible. ¿Cómo vas a tener a cabeza un Dualde enfrente? Viste lo que es ese hombre. Bueno, ahora se está reivindicando. ¿No? ¿De poquito? 27 libros sacó después de ser presidente. Es un fenómeno. De hecho, durante todo el kirchnerismo, la década ganada, se hablaba del periodo 2003-2015. Claro. Y en estos últimos tiempos ya se está empezando a decir 2002-2015. No, 2002-2011 se está empezando a decir. Claro. Como que se está haciendo otro relato que me parece más honesto. También que esos fueron los buenos años. Vos veías la caída... Esos fueron los buenos años. 2002-2011-2010. En época 6-7-8 y demás, el fanatismo kirchnerato estaba a full. O sea, todo lo que hacía bien... Yo era parte del kirchnerismo, digamos. No me voy a correr. Pero vos ahí criticabas, boludo. O sea, vos eras puteado por las señoras. ¿Te estabas dando cuenta que algo estaba funcionando mal? Pero para mí hay algo que es lo que está mal. Es que yo soy periodista. Yo me formé en el siglo XX. Pero ésta tiene que decir lo que piensa. No tiene que defender a alguien. Entonces vos la veías mal en esa época. Que se venía el choque y se venía Macri, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, te acabo de decir. Soy el fanático número de Román. Lo amo a Román. ¿No? Quiero que le vaya bien. No hay nada que me ponga más triste que a Román le vaya mal. Ahora, che, se olvidaron de mandar los transfer... El mail para que metan a los pibes en la sudamericana. Y lo voy a criticar a Román. No voy a decir, bueno, la verdad que... Que eso es lo que pasa muchas veces con el kirchnerismo. Era, bueno, pero hay que entender que a veces no funciona internet. Y vos querés mandar un mail y se te... No. ¿A quién no le pasó que el reloj se le atrasó? A mí me pasó un montón de veces. Que yo tenía que llegar a un lugar y llegué tarde. ¿Por qué no le va a pasar a Chelo Delgado? ¿Entendés? Cuando termina haciendo eso la defensa del gobierno... Y es un error. Y aparte es contraproducente. A Cristina hay que decirle lo que... Duca. Diciéndole el otro día. La bala que no te mató es la que todavía te queda. Salí a caminar. ¿Qué es lo que está haciendo Cristina ahora? O sea, hay dos teorías. Lo escuchó Duca y cambió de opinión. O la otra ya lo tenía decidido de antes, bla, bla, bla. Ahora, ¿yo estoy seguro que nadie de todos los colaboradores de Cristina le dijo eso? No. No le dijo. Por más que es algo que es obvio. Pero nadie le dijo, che, Cristina, para mí tenés que ir vos, tenés que empezar a caminar. Se lo dijo Duca. Y ella lo escuchó y dijo, tiene razón el señor. Es decir, el mensaje que nos está dando Cristina es, critíqueme. Muévanse. Yo le estoy dando bola al que me está criticando. Cristina eligió a Alberto, que lo criticó. Eligió a Massa, que lo criticó. No elige a los chupamedias. No hay nada peor que un chupamedia. Y para un dirigente político, peor. Porque si vos te rodeas de chupamedia, no hay pensamiento. Además, es evidente que Duca no lo dice desde su estatus de expresidente independiente. Si no lo dice desde el lugar llano, desde el ciudadano común, evidentemente... No es kirchnerista, porque aparte ni siquiera es kirchnerista Duca. No fue peronista. Creo que no votó nunca a Cristina. Pero después, cuando vino Macri, se dio cuenta que... Cristina, la unidad no puede parar. Bueno, ese es el análisis que hace Duca. Después, porque estaba a favor o en contra. Ahora, Duca le habló con el corazón y ella respondió. Para mí, ¿eh? No tengo información. Tengo intuición. Después que habló Duca, cambió Cristina. Sí. A ver, desde lo discursivo, aceleró muchísimo. Profundizó las críticas al gobierno. Empezó a hablar por Twitter. Empezó a moverse políticamente. Va ahora por el PJ. Evidentemente, le entró... Justamente, esa bala le entró... Bueno... A ver, a mí me parece algo positivo que Cristina sea presidenta del PJ. Me parece positivo que Macri sea el presidente del PRO. Me parece positivo que Milley, después de su gobierno, sea el presidente de los Libertarios. O luego se unirán. No sé, me parecería muy positivo que Lustó sea el presidente de la Unión Cívica Radical. Y que estén aclarados los tantos. Que los que conducen, conducen. Que si la reta quiere armarse su partido, se arme su partido. Boludo, está bien. A ver, la síntesis y la reta, por más que sean 11%, existen. Y él tiene que representarlo. Sí, sí. Aparte, para mí, hoy por hoy, la reta, voy a decir, era un inconveniente, quizás. Es un buen dirigente. Es un buen dirigente. Obvio que es un buen dirigente. Para mí, el tiempo le va a dar la razón a la reta. Ya no tiene caja para pagar pauta, así que esto no está pautado. Estamos hablando... Igual no le sirvió nada tener plata para la caja. Obvio. Pero la verdad que como gestor, uno lo ve, vos vivís o transitás el microcentro. O es distinto. El que perdió la reta es un chiquero a cielo abierto, la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no es fácil gobernar una ciudad con 3 millones de personas, gigante, debe ser la ciudad más grande después de San Pablo, de América Latina. Bueno, el DF también. ¿Y cómo gobernás una ciudad? ¿Tenés Villaurquiza? ¿Tenés Lugano? ¿Tenés Soldati? ¿Tenés Barrio Norte? Matadeo. Núñez. Yo vivo en esta ciudad hace 45 años. Toda la vida viajé en transporte público. No conozco toda la ciudad. Hay días que yo voy caminando por un lugar y digo, esta calle no estuve nunca. Me pongo contento. Digo, la ciudad de Buenos Aires todavía tiene vericuetos que no conozco. ¿Cómo lo gobernás? Pasajes. Es difícil. Más cuando pensás que la tenés atada porque venís de Vicente López. Bueno, ya directamente es... Los porteños tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Y, boludo, también. Porque estaba bien votar a Larreta. Pero votar a Jorge Macri. Y bueno, pero está cooptado. Está cooptado, como pasa... Pero esta era una ciudad que era progre, boludo. ¿Qué pasó? No, pero el pro me parece que no es no progre el pro, eh. Tiene un componente. Si no, no ganarían. No, no, no. La ciudad de Buenos Aires de un tiempo a esta parte se volvió profundamente antiperonista. Eso es lo que pasó. Y bueno. Eso fue siempre. Pero el progresismo ganaba. Bueno, tampoco están los radicales porque se asociaron con Cambiemos. Pero vos ponele. Vos pensás que Macri a Aníbal Ibarra no le pudo ganar. Le tuvo que hacer un juicio político por Clomañón. Lo tuvo que sacar con un impeachment. Lo podemos decir ahora. Y Aníbal Ibarra se iba a quedar años y años. Porque además tenía la síntesis del peronismo con el radicalismo y con el progresismo. Total. Y era un dirigente que en su momento... Lo voy a decir. Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, proyección total. Total. Y era un gestor pésimo. Fue muy malo como jefe de gobierno. El principal responsable de la tragedia de Cromañón. Crisis total de la generación de los 2000. Final de una época. Nunca. Pero sin embargo Macri no le podía ganar. Con toda la guita. Siendo presidente de Boca. Campeón de todo. Bla bla. Bianchi. Riquelme. Todo. No le pudo ganar nunca. Lo tuvo que sacar con un impeachment. Aníbal Ibarra. Entonces, ¿en qué momento la ciudad dejó de construir esos dirigentes progres, no peronistas, lograran aglutinar a ese público amplio que hiciera que Jorge Macri no llegara jefe de gobierno? Hay una identidad. Yo lo que estoy pidiendo no es que votemos a alguien peronista que gane Guisermo Moreno en la ciudad de Buenos Aires. No va a pasar. Claro. Pero por lo menos construir un dirigente progre que obture que gane Jorge Macri. No. Lo que tiene que ir todo el arco opositor es a llevar a un balotage a Santoro y a Lustó. ¿Sabes quién es el responsable de todo esto? ¿Quién? Te lo voy a decir. Decilo. Alberto Fernández. Elección 2007. El jefe de gobierno era Jorge Tellerman. Porque le habían hecho un impeachment a Ibarra y había quedado el vicejefe. Y el candidato natural era Jorge Tellerman. Había que apoyar a Jorge Tellerman y se le ganaba a Macri. Macri era parte del pasado y nadie nunca más lo iba a recordar. Tellerman que en la ciudad de Buenos Aires era Perón. Era muy buen gestor. Fue un buen gestor. Esos dos años fueron mejores que los años de Ibarra. Además resumía todo. Venía el progresismo, lo aceptaban las viejas chetas. Jefe de gobierno perfecto para la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, pelado, casi de ahí. Culto. Decidió Alberto Fernández que tenía que poner un dirigente propio. Que era Daniel Filmus. Dividió el voto. Fuimos al balotage. Y perdimos con Macri, con Daniel Filmus. 60-40. No perdimos 51-49. No recuerdo, sí. Después casi le gana a la reta. No sé si te acordás en algún balotage. No fui a votar ese día. Bueno. Me equivoqué. Casi le gana un balotage a la reta. Esa elección, 60-40 la perdió Filmus con Macri. Baile. Si hubiera sido Jorge Teller, no hubiera ganado en primera vuelta a lo mejor. Y hoy, Macri no hubiera sido nunca jefe de gobierno. O se hubiera postreado cuatro años, que es mi teoría, que Macri debería haber sido presidente en el año 2019, no en el 2015. No hubiera generado tanto... O se hubiera cansado. Hubiera hecho nada. La verdad, estoy hace un montón de tiempo. No puedo. Yo soy millonario, no tengo ganas. Después desarrollaremos en otro momento la teoría que tengo. Esa de que... Pero eso es todo Alberto. Todo Alberto. Y de Néstor que lo aceptó. Porque también Néstor lo aceptó. Pero era el distrito de la Ciudad de Buenos Aires y lo manejaba Alberto Fernández. Bueno, pero tampoco Néstor se podía ocupar de todo. Lo que pasa es que uno de los grandes déficits del primer kirchnerismo es que no había roles para ocupar... No había gente para ocupar ciertos roles. Que es mucho lo que dice Moreno. Llegábamos a la Casa Rosada y éramos siete, ocho. Te voy a poner en un lugar un poquito más banal. Me encanta. Ahora. Me quedaron un montón de cosas afuera, pero la charla está espectacular, así que... Transcurrió los canales del sueño. Exactamente. Hermoso lo que decís. Es un poema de González Tuñón. Después mandámelo. González Tuñón me suena. Lluvia se llama el poema. Lluvia de González Tuñón. Raúl González Tuñón. El poeta argentino más subvalorado del argentino. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Genio. Voy a los lugares banales. Dale. ¿Con qué conductor de la televisión te sentiste más cómodo y con cuál te sentiste más incómodo? No trabajé tanto en tele yo. Tuvo dos o tres, nada más. La pregunta fue clara. Sí. No sé qué responderte, la verdad. Nunca me sentí cómodo. No es fácil trabajar en tele. Claro, porque nunca me sentí cómodo. Pará. ¿Con qué conductor te trabajaste? Yo trabajé con Daniel, con Tonietti. Pero ahí tenés una relación. Yo lo quiero mucho, Daniel, pero es difícil hablar. Un panel que son seis personas, está el conductor, quiere meterte, te interrumpen. No te sentís cómodo. Prime time. Después lo tuve a Petinato y después no trabajé más en tele. Trabajé un tiempo en el programa de Doman, pero no fue ni un mes. Y lo tuve a Doman como conductor. El programa de Doman lo conducía a Doman, como su nombre lo indica. Muy bien. Que no se llamaba Doman, se llamaba Nosotros a la Mañana. Qué lindo nombre. Mirá. ¿A quién se le habrá ocurrido Nosotros a la Mañana? ¿Qué es el mismo problema que hace ahora Doman? No sé por qué Doman hace todo mal. No, una vez es a la mañana con Nosotros. Claro. Pero no sé por qué. Que eso lo pienso a veces. ¿Por qué alguien que todo el tiempo toma decisiones equivocadas, le siguen dando trabajo y uno que hace más o menos las cosas bien no lo llama a nadie para laburar? Se llama corrupción. Ok. Y después con Flavio en fútbol al horno. Ah, claro. Pero yo con Flavio en realidad laburé muy poco. Yo laburé los últimos... Porque no es que trabaje mucho. ¿Viste? Parece que trabajamos mucho o no trabajamos mucho. Yo trabajé cuatro o cinco programas antes de que se termine fútbol al horno. Es decir, que fue en los últimos cuatro o cinco y ahí se terminó. Cuando dijo, bueno, finalmente volví a la tele, se terminó el programa. Y después hicimos... Me acuerdo las charlas. ¿Te acordás? Oye, boludo, estoy contento. Para mí volver a la tele es algo importantísimo. Aparte era un programa lindo, icónico. Y arranca Flavio el programa de radio en un momento y dice, bueno, les tengo que decir algo. Me voy a recorrer el mundo. No sé cómo harán ustedes. Yo me voy. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Pero yo con Flavio no trabajaba. Digo, no cobraba por lo menos. No era un laburo para mí. Iba de onda. Claro. Y aparte no era mi mundo también porque yo no soy periodista deportivo, no. Pero nos divertíamos. Iba y me divertía por el cariño a Flavio también y a vos y a los que con el tiempo nos hicimos amigos. Y después el fútbol outsider fue muy poco. Sí. Porque era un programa semanal. Era un programa que nunca le encontramos la vuelta. Es decir que no era que lo íbamos a hacer muy felices que digamos. 40 minutos duraba. 40 minutos. A mí me quedaba muy felices. Y todos los chivos que metíamos. En crónica. Benegón y hermanos. Y después de eso. Camisetas Dani. Fénix. No sé si se acuerdan. Era domingo a las 11 de la noche. Sí. En el bajo del bajo. Ahí donde está el río La Plata casi. ¿Sí? Y ha sido un frío en invierno de la san bomba. Terrific. Terrorífico. Para no insultar porque si no te banean el YouTube. De la san puta. Decilo. Bueno. Y había que salir para estar a las 11. A las 10 y media. Un domingo. De frío. Para hacer un programa que no le encontrábamos la vuelta. Que Flavio no estaba contento. Nadie la estaba pasando del todo bien. Fue. No fue algo que vos recuerdas. Al menos yo no lo recuerdo como que gran momento. Fue. Generó un germen igual. Sí. Bueno. Todos los que salieron de ahí salvo yo le fue bien después. No. Vos te fue bien pelotudo. Sos conductor en Futurock. Primer nivel. Inteligente. Hacés entrevistas. Sos valorado. A nivel de ustedes. No. ¿Qué nivel de ustedes? Coroniti. Toscano. Vos. Carrosa. Todos. Super figura. Yo ahí Modesto. Te gusta estar en el lugar de Modesto. Me molesta. Modesto. Un programito. Un programito en Futurock. Pero lo de Emi. Emi. Explosión total. A mí primero me pone muy feliz. Por él. Porque lo conocemos. Sí. Y es. Iba a decir un tipazo. Pero es el mejor tipo del mundo. Ajá. El otro día vi la de dos minutos. ¿La viste? No lo vi. Y les pedí perdón tanto a dos minutos como a Emiliano. Porque tuve una semana terrorífica. Pero me puso muy contento la repercusión que tuvo. Bueno. Lo mejor. Es la nota. A dos minutos. Previa a la nota a dos minutos. No voy a ver. Es. Emi Gononiti. Solo. En el auto manejando. En Valentina Alcina. Viendo los locales cerrados. Y haciendo comentarios de locales. Son diez minutos de Emiliano Gononiti. Que hace stand up. Diciendo. Riendose. De que está la persona baja. Del que. Como hizo con los colchones. En la previa. Como hizo los colchones. ¿Quién vende los colchones? La bandita. Sabes que le dije a. Eso es lo mejor boludo. Y eso lo hace solo. Es decir. El tipo tiene un talento. Te voy a decir algo. Y ni él sabe el talento que tiene. Ese capítulo. Pero. Yo generé una amistad muy hermosa. Con el indio de dos minutos. Quitarrista. El indio ya. Me lo venía. No precisa palabras. Es como un trevuk del bien. ¿Viste? Claro. No. Pero el indio. El indio. Es más. No precisa las palabras. Es un genio. El indio. Naturalmente se maneja. El indio. Me decía. Todo el tiempo. Y con una claridad espectacular. Todo el tiempo. Vamos a hacer este programa con Emiliano. Emiliano iba a hacer así. 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 Y así. Estuvo espectacular el programa. Cuando tenés arte. La manifestás en cualquier lado. Y ahí Emiliano. ¿Qué pasó? Se sintió cómodo. No. Pero aparte que se sintió cómodo. Yo te digo. Lo mejor fue. Antes de verlos a ellos. Es decir. Emi. Hablándole a la cámara. Haciendo chistes. Eh. De sonceras. Sí. De cosas que ves por la calle caminando. Diciendo. Esto no se puede creer. Mirá esa ventana. ¿Quién está ahí? Eso solo es. Todo. No. Y eso es imposible hacer. Es decir. ¿Quién más puede hacer eso? Vos hacías un gran decaloco. Eso solo lo puede hacer él. Vos hacías un gran decaloco. Lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. No me puedo escindir. Hubo un decaloco de Totti Flores. Fue impresionante. Ese fue un starter pack. ¿Te acordás? No fue un decaloco exactamente. Que después me la robaron la sección. Me la robaron. ¿El decaloco? Starter pack. Starter pack. Sí. Me la robaron. Dos veces. No una. Dos veces me la robaron. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en radio y televisión? Eh... Nada. No me gusta. Es un laburo, boludo. Es un laburo. ¿Últimamente te está gustando algo? A mí me gustan las entrevistas. Me gusta charlar con gente. Eso me gusta. ¿Esta entrevista te gustó? Sí. Por ejemplo. Charlar con gente me gusta. Pero tener que hablar, ¿viste? Nosotros hablamos una hora de política por día. No tengo tanta ganas de hablar una hora por día de política. Es un laburo. Te sentás y lo hacés. Soy un profesional. ¿Te gustaría hacer un programa de música? Más bueno, más malo. Durante un tiempo sí. Pero ¿sabes qué me pasó? No hay plan. Voy a decir lo más polémico de todas las cosas. ¿Qué? Salvo algunas excepciones. ¿Ves? Los músicos no tienen nada para decir. No hay nada más difícil que entrevistar a un músico. Entonces vos pensás que vas a hacer una buena entrevista y de repente te encontrás con que hay una persona que no tiene nada para decir. O que ya dijo todo en sus canciones. No, no tiene nada para decir. Bueno Matías, está bien. Te lo juro, boludo. No lo digo por joder. ¿Cuál fue la persona más grosa que conociste en tu vida? Bilardo. Pero no porque, porque no conozco a las grosas de verdad. Pero de todas las que conocí, que de hecho me pasó algo espectacular. Yo tengo una historia con Bilardo también. Me mandan una, un amigo me dice, che, no sabía que habías entrevistado a Bilardo. Y yo le dije, ¿por qué no lo entrevisté? Entonces sí, boludo, acabo de ver un video que vos estás entrevistando a Bilardo. Eso no puede haber pasado jamás. No, boludo, póstalo. Acabo de ver. Ahora te lo busco y te lo mando. Pero no entrevisté nunca a Bilardo. ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿qué pasa? Que en Duro de Omar todos los días venía gente grosa. O tres por semana, en una semana. Fue Macri. Claro, te tocaba en una semana, te tocaba, yo qué sé, Joaquín Levington, no sé, Mercedes Morán y, no sé, y Marco Milinkovic. Tres ejemplos al azar. Sí, sí, sí. Recuerdo. Y así todas las semanas. Entonces vos llegas a un punto donde ya no te acordás de las cosas que haces. Bueno, vino un día un verdadero falso, mítica sección de Duro de Omar. Que no lo hacen más, no sé por qué no lo hacen más. Tiene un programa que se llama Duro de Omar y no hacen verdadero falso. Me gusta eso. No hacen nada de las cosas que hacían en Duro de Omar. Pónganle otro nombre. Estaría bueno que le pongan otro nombre y listo. Indomables. No sé. Pero si no, eso no es Duro de Omar. En Duro de Omar los viernes se hace un verdadero falso. ¿Agarrarías Duro de Omar? ¿A qué? ¿Te llaman Duro de Omar? Yo iría porque necesito laburar. De hecho, si alguien me está viendo ahora, necesito un laburo y no llego fin de mes. Bueno. Así que sí, agarraría cualquier cosa. Incluso Duro de Omar. A ti. Muchas gracias, amigo. Suscríbanse y pongan me gusta a La Casa de Chaca. No. 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 No.